José Luis 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 Hola a todos. Voy a contar un secreto. Me llamo José Luis, pero no lo sabe nadie. Todo el mundo me llama More o Mago More, o sea, que me podéis llamar More o Mago More. Voy a contaros un poquito mi vida para que entendáis un poco el contexto. Yo tuve un momento que fue un punto de inflexión en mi vida y es que yo tenía un profesor en Quinto de GB que se llamaba Don Gregorio. Entonces, este profesor nos hacía mágica y a mí aquello me fascinaba. Imagínate, me dio una clase en matemáticas, el tipo cogía unas monedas y las atravesaba la ventana. Me parecía increíble. Entonces, yo me dediqué a ir durante un montón de años a la biblioteca, cogía libros de mágica, me entusiasmaban, hasta tal punto que aquello me parecía un secreto tan importante que yo lo que hacía es que escondía los libros de mágica y ponía otros libros encima para que nadie pudiera acceder esos secretos. Yo tenía el libro siempre escondido. Entonces, vine a estudiar informática a la Politécnica a Madrid y lo primero que hice el primer día después de matricularme, compré un libro de mágia y dije, voy a ser mago. Me acuerdo que me llevé a un amigo mío y le dije yo, me voy a dedicar a la mágia y siempre me lo recordaba. Me decía, ¿cómo sabías ya que ibas a ser mago? Digo, no lo sé, pero yo ya lo intuía. Entonces, a medida que fui avanzando en mis conocimientos de mágia, pues iba retrocediendo en mis conocimientos de informática. O sea, digamos que cada vez actuaba más, iba menos a la facultad. Y llegó un momento en el que yo tenía que decidir qué hacía con mi vida. Y entonces, reuní a mis padres y les dije, papá, mamá, lo dejo todo, me voy a hacer mago. Esto es muy gracioso contado ahora, pero no os podéis imaginar el drama familiar. Mis padres funcionarios, mis hermanos funcionarios, mis tíos funcionarios, esa familia de colócate bien para toda la vida. Y entonces, el niño, de repente, iba a ser mago. Entonces, mi padre se negó, me dijo que de ninguna manera, hasta que yo le dije, mira, papá, es que llevo ya un tiempo actuando y esto es lo que he ganado en el último mes. Entonces, recuerdo claramente su cara. Él lo miró y dijo, ¿esto en un mes? Dijo a mi madre, Cristi, el niño que sea lo que quiera. O sea, yo lo que le quería decir es que yo ya podía dedicarme a la magia profesionalmente. Entonces, al final, fue una decisión muy dura, porque, claro, ahí tienes que decidir entre el corazón y la razón. La razón y todo tu entorno te dice que tú sigas, pero el corazón me decía que no, que tenía que dedicarme a esto. Entonces, me metí en el mundo de la magia de lleno, empecé a actuar muchísimo. Un buen día vi el Club de la Comedia y entonces me fascinó el mundo monólogos y, naturalmente, cambié a hacer monólogos. Mis amigos magos me decían, pero ¿por qué haces eso? Bueno, déjame que hagáis lo que me dé la gana, ¿no? Y al final me dediqué a hacer monólogos también y lo complementé con la magia. Y el día que me cambió la vida fue un día que me llamó un cliente que me dijo, quiero que te des una conferencia. ¿Cuántas conferencias había yo en mi vida? Cero. Luego, mi primera reacción automática fue, no, yo no doy conferencias. Bueno, pues quince minutos más tarde iba conduciendo, llamé al cliente y pronuncié la frase más inteligente que yo he pronunciado en mi vida. Todavía no la he superado. La frase es, ¿y por qué no? No la he podido superar todavía, porque al final yo evalué y dije, tengo mucho que ganar y poco que perder. Hice la conferencia y hoy el 80% de lo que hago son conferencias. Siempre me preguntan qué es lo que más te gusta hacer. Y yo creo que hay una cosa que contesté en una entrevista que creo que es lo que me define. A mí me gustan dos cosas, hacer reír a la gente y ayudar a la gente. Entonces, al final, lo que más me gusta es hacer conferencias, porque en las conferencias tú puedes conjugar las dos cosas. Tú puedes dar un mensaje y puedes hacer que la gente se ría. Lo de hacer reír a la gente no puedo evitarlo, es una cosa que llevo de toda la vida. Cuando empezaba con la magia, intentaba ponerme muy serio, tipo Anthony Blake, y la gente se moría de risa. Y yo me cabraba y decía, pero ¿por qué se ríe esta gente? Pero si yo quiero ser serio y tal. Entonces, al final, dije, no puedo luchar contra mí mismo, tengo cara del de cariño encogido a los niños, entonces, pues la gente me ve así. Y al final no puedo evitar que la gente se ría, así que prefiero utilizar la risa. Y, de hecho, yo creo que la risa es un excelente vehículo, porque, como decía Víctor Borges, la distancia más corta entre dos puntos. Yo utilizo la risa para desarmar a la gente. Todos siempre tenemos una coraza, estamos como muy serios, ¿no? Cuando te ríes, yo digo que se quita esa coraza y a partir de ahí ya puedes meter todos los mensajes que tú quieras. Y luego hay dos hechos que me han marcado profundamente. Una es que tengo un niño con parálisis cerebral. Esto te marca bastante porque condiciona mucho tu vida y la manera que tienes de enfrentarte a la vida. Imaginaos una situación en la que yo me dedico a hacer reír a la gente y de repente nace un nene con parálisis cerebral, que además no es una cosa pasajera, sino que sabes que tendrás un niño discapacitado toda tu vida. Bueno, pues eso me cambió mucho la manera de ver las cosas. Y luego hay otro episodio que también me cambió bastante la manera de ver las cosas. Y es que yo empecé con la típica caspa, con la típica caspa hasta que vas haciendo así, te la vas quitando, luego compras el champú que aparece en la tele, luego te dicen que no, que es dermatitis seborróica, aquello se va complicando. El día que todo cambió fue el día que fui al médico y me dijeron que tenía artritis psoriásica. Yo no me lo creía, porque esto me lo he diagnosticado con 39 años. A mí la artritis me sonaba a gente mayor y psoriásica tampoco podía ser, porque yo no cabía tan psoriásica, con lo cual dije, no puede ser. Pero efectivamente tenía artritis psoriásica. Entonces, de repente, me veo con un nene discapacitado, y eso prácticamente no podía andar de los dolores que tenía, era terrible, me dieron una medicación muy fuerte, no podía abrir una botella, para que os hagáis una idea, y eso te incapacita bastante, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Entonces, esos dos acontecimientos os han marcado bastante todo lo que ha sido en mi vida a partir de ese momento, porque eso ha hecho que yo cambiara una serie de hábitos, que es lo que vengo a compartir con vosotros. De todos modos, os diré que estoy todo el día haciendo monólogos, que significa que estoy todo el día hablando solo. Entonces, me gustaría que preguntaréis cosas también, para no estar yo aquí de monólogo. Hola, More, me llamo Esther y me encanta lo que haces. ¿Alguna vez he escuchado algún comentario tuyo cómico en relación a los libros de autoayuda? ¿Realmente te parecen útiles estos libros? A mí los libros de autoayuda me encantan. De hecho, es prácticamente lo que leo, y estoy todo el día leyendo los libros de autoayuda. Pero yo, dentro de los libros de autoayuda, distingo dos tipos de libros. Unos son los de autoayuda y otros son los de motoayuda. ¿Qué son los de motoayuda? Pues son los que cuando el autor te quiere vender la moto. Entonces, de repente, tú encuentras un libro del estilo de «Hagase usted rico en bolsa». Y dices tú, perdone, ¿es usted rico en la bolsa? No. Entonces, ¿qué me está contando? ¿Aquí ha escrito este libro? O cuando te dice alguien, «Hazte rico montando empresas». ¿Cuántas empresas has montado? Ninguna. Entonces, no te puedo creer. Yo creo que estos libros deberían estar en la sección de ciencia ficción, ¿no? Al lado de libros del estilo de derechos humanos en Corea del Norte, o, yo qué sé, Manual de Memoria para Mésicos, ese tipo de libros, ¿no? Entonces, cuando yo escribí mi libro, lo primero que hice fue tratar de huir de los libros de autoayuda, en el sentido clásico. Es decir, yo no quería vender ninguna moto. Además, es que me horripilan, de verdad, esos libros que tú los lees y dices, «Este tipo es muy listo, es tan listo que parece como que me lo restriega capítulo a capítulo y yo me siento fatal porque no soy capaz de hacer todo lo que viene en el libro». Entonces, yo quería hacer un libro desde mi punto de vista. Entonces, yo he partido de una frase del autor del Gran Gasby, que se llama Scott Fitzgerald, que él decía, «Abro desde la autoridad que me da el fracaso». Entonces, ¿yo qué he hecho en el libro? Yo he compartido mis fracasos. Yo creo que es mucho más potente compartir tus fracasos que compartir tus éxitos. Si tú compartes tus éxitos, pues en el fondo mucha gente puede pensar, «Yo no puedo hacerlo». Pero si tú compartes tus fracasos y eres honesto y dices, «Mira, a mí me ha pasado esto, yo he superado esto de esta manera», pues creo que es mucho más positivo. Entonces, una de las cosas que yo hice, en primer lugar, que estuviera todo documentado. A mí no me vale decir, «Esto funciona porque sí». No, esto tiene una base científica, funciona, lo he probado. Para mí es muy importante ser honesto. No solamente lo tenía que probar yo, sino que lo tenía que probar todo mi entorno. Y sobre todo, a mí me gusta distinguir, cuando yo veo un conferenciante, yo he dicho que encontré dos tipos de conferenciantes, los que me creo y los que no me creo. No sé por qué, pero hay una especie como de química. Entonces, cuando tú ves a alguien que te está hablando del estrés y ves que aquel tipo está muy estresado, pues tú, en el fondo, dices, «Pues no te creo». Pero si tú buscas a alguien que, como dicen los ingleses, predica con el ejemplo, hay una frase en inglés que es «to walk the talk», que yo creo que está muy bien, porque es predicar con el ejemplo. Entonces, a mí el libro me sirvió mucho. Primero, porque yo no podía fallar al lector. Entonces, ¿qué hice? Desde el primer momento me afané en hacer lo que yo decía, siempre. Y después lo probé con todo el mundo. Entonces, yo creo que tienes que ser muy honesto. Y una de las cosas que yo hice fue donar todos los derechos de autor del libro. Es decir, yo no quería ganar dinero con el libro, porque si yo ganaba algo con el libro, en el fondo me estaba sintiendo como uno de esos autores de motoayuda, de que iba a vender la moto a alguien. Si yo simplemente te digo, esto es lo que yo he hecho, tienes la opción de probarlo, a mí me ha funcionado y a mi entorno le ha funcionado, y encima, estás colaborando con algo benéfico, porque yo no quiero nada, yo creo que esa es la única manera de hacer un libro de autoayuda que sea honesto. Entonces, yo lo doy todo a Fundación Síndrome de West y Fundación Bobat, que son las fundaciones con las que colaboro, porque mi hijo está en Fundación Bobat y Fundación Síndrome de West. Hola, amores, soy Carmen, madre de seis hijos, y hoy vengo solo acompañado de uno. Quería preguntarte, nos has contado que te has dedicado a muchas cosas. ¿Lo que te dedicas ahora es un sueño perseguido desde siempre o han sido casualidades de la vida? Es un poco de las dos cosas. En primer lugar, casualidades de la vida, porque yo iba para informático, jamás pensé que me iba a dedicar a esto, pero por otro lado, es un sueño perseguido, porque yo lo que hago es que siempre persigo sueños. Yo me estoy inventando constantemente el trabajo, cosas que hacer. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo me planteo que me creaba mucha insatisfacción, cuando yo ya había superado lo de mi hijo, lo llevábamos muy bien, y cuando, digamos, lo de la artritis ya no era un problema, porque también lo había superado, con una serie de hábitos que luego os contaré, yo había algo... Estaba como vacío, ¿no? De repente, tenía como esas depresiones, que yo tengo un par de ellas al año, como, ojo, estoy haciendo siempre lo mismo, no avanzo... Entonces, leí un libro que me cambió bastante la perspectiva. Es un libro de una enfermera, que os recomiendo, que se llama Brownie Ware, que es una enfermera australiana, y entonces ella, por avatares del destino, terminó cuidando enfermos terminales de cáncer y de otras enfermedades que, en el lecho de muerte, pues le iban contando de qué se arrepentían. Entonces, ella escribió un libro muy bonito, que se llama algo así como las cinco cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir. Y da igual la cultura, da igual el país, da igual la sociedad, la ciudad donde vivan, todo el mundo se arrepiente exactamente de lo mismo. Y lo curioso es que el arrepentimiento número uno era me arrepiento de no haber hecho lo que realmente quería hacer y no lo que los demás esperaban que hiciera. Es decir, la gente se arrepentía de no haber intentado conseguir sus metas o sus sueños. Y entonces yo dije, pues esto es lo que me pasa. O sea, yo tengo que estar constantemente persiguiendo mis sueños o mis metas. Entonces yo en mi vida, cada vez que ha surgido alguna oportunidad, me he ido dejando llevar. Y yo creo que lo importante es no perder siempre de vista esos sueños o esas metas, ¿no? Yo hace muchos años actuaba en un pub que se llamaba Don Gato y me acuerdo perfectamente del dueño. El dueño tenía... Su obsesión era irse a Australia. Era su gran sueño de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Vendió el pub y se lo vendió a su camarero. Y entonces yo fui a actuar como seis meses más tarde. Y me encuentro que el dueño había vuelto y estaba trabajando de camarero. Y ahora el dueño era su camarero. Es decir, estaba trabajando para aquella persona que trabajaba para él. Y entonces automáticamente le pregunté, oye, ¿qué ha pasado? Y dice, no, no me han adaptado al idioma, al final era más caro de lo que parecía y bueno, aquí estoy. Entonces yo le dije, ostras, qué putada, ¿no? Y me dijo el tío, estoy feliz. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque no me quería haber estado arrepintiendo toda mi vida de no haber intentado ir a Australia. Y me pareció una excelente lección. O sea, lo que me enseñó aquel día fue maravilloso, porque él lo que decía es, jamás me hubiera perdonado no haberlo intentado. Lo he intentado, no ha salido bien, pero no pasa nada. Y yo creo que la vida va de eso, la vida va de intentarlo y si no sale bien, pues no pasa nada. Entonces yo tengo una lista, que es una palabra muy bonita, que se llama onirograma. Onirograma es una lista de sueños. Entonces, a mí se me ocurren, yo tengo sueños para tres vidas. O sea, yo me pongo a mirar las cosas que tengo que hacer y de repente digo, uff, pero si tengo ya para morirme y renacer veinte veces, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener una lista de sueños de cosas que tú tengas que hacer. Cosas que de verdad te apetezcan, cosas que te llamen la atención, cosas que te hagan levantarte por la mañana. Entonces para mí es fundamental tener una lista de sueños. Y yo lo que hago es que voy cumpliendo esos sueños poco a poco. Entonces, ¿yo ahora soy feliz con lo que hago? Sí, pero, por ejemplo, pues lo que te decía, ¿me apetece mucho un canal de YouTube? Pues voy a hacer todo lo que pueda por hacer un canal de YouTube. ¿Puede que salga mal? Me da igual, pero yo lo voy a intentar y lo voy a hacer. Hace dos años corrí el maratón de Nueva York, que era una cosa impensable, porque yo pasé de no poder andar a correr. Y para mí eso fue otro sueño cumplido. Y siempre que puedo intento marcarme sueños. Y son como pequeñas obligaciones de cosas que me apetece hacer. Entonces creo que la vida va de eso, la vida va de tener ilusiones. Como decía Naroski, la mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones. Quería preguntarte, como madre, he entendido muy bien a tus padres cuando se asustaron con tu sueño, no tanto por lo arriesgado y lo poco convencional, sino porque hay veces que los padres nos dan miedo a animar a nuestros hijos porque no lleguen a conseguir esos sueños. ¿Cuáles son los obstáculos o las barreras que ves tú que pueden impedir conseguir esos sueños? Pues mira, lo primero te diría que yo tengo un hijo que se llama Dani, que tiene 17 años. El otro día iba con él en el coche y le pregunté, oye, ¿qué quieres hacer? Y entonces él me dio la respuesta convencional, que es, bueno, yo creo que voy a estudiar Económicas y demás. Y le dije, no, 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 ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, pues todos sus amigos van a estudiar ahora de bilingüe, Económicas o que es este tipo. Digo, no, 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 ¿a ti qué te hace? ¿Qué te pone? Y me dijo, a mí lo que realmente me gusta es o ser entrenador o el rap. Y yo dije, pues eso es lo que tienes que hacer. Básicamente es lo que tienes que hacer. Otra cosa es que estudies una carrera porque viene bien, porque es una disciplina, porque vas a meter un montón de cosas, pero si tú realmente quieres ser entrenador de fútbol, intenta ser entrenador de fútbol. No voy a ser yo el que lecoarte los sueños. Yo creo que el problema que tenemos es que nos da miedo que fracassin ellos, porque en el fondo es como si fracassamos nosotros. Pero a mí me parece una tontería. Yo creo que la vida es muy larga como para intentar todo lo que puedas hacer. Ahí está la clave de todo. Hay que estar todo el rato aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Por eso yo digo que yo soy un becario permanente. Y a mí me gustaría que mi hijo tuviera esa capacidad de aprender y de desaprender. Entonces, realmente me da igual lo que estudie. Lo que quiero es que se equivoque, que intente cumplir sus sueños y que si no, que lo vuelva a intentar. Yo lo digo de broma, pero es verdad. Nosotros somos de Atlético de Madrid. Y tú dirás, ¿esto qué tiene que ver? Pues todo en la vida. O sea, yo creo que ser del Atlético de Madrid, tengo por aquí algún amigo que me da la razón como diciendo, claro, es que es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida al final no siempre son todo éxitos. Entonces, si tú eres de un equipo y ganas siempre la Champions, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que estás acostumbrado a ganar siempre la Champions. Y el día que te venga un revés en la vida dirás, ostras, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que la vida no es siempre ganar la Champions. Yo estuve en la Champions de Lisboa con mi hijo y la perdimos en el minuto 94. Para mí eso fue una grandísima enseñanza. Estábamos destrozados, llorábamos y todo lo que tú quieras. Pero mi hijo, ¿qué ha aprendido? Pues que en la vida a veces te marcan un gol en el minuto 94. Y te tienes que aguantar. Entonces, yo creo que eso te da una especial resiliencia como para que cuando tú intentes tus sueños, pues oye, si no sale, pues no ha salido. Oye, somos de la Atleti, pues ya está, ya saldrá. ¿Puede que no ganemos la Champions nunca? No pasa nada, pero yo estoy muy orgulloso de esa actitud. Yo creo que esa es una actitud que hay que tener en la vida. Yo creo que además demonizamos demasiado el error. O sea, cuando tenemos un error y ha salido algo mal, ¿por qué no puede salir mal? Es que la vida va de que las cosas salgan mal. Tengo un amigo que se llama Eduardo Anítoa, que tiene una empresa de biotecnología y tiene una frase maravillosa. Me dijo un día, dice, ¿Te puedes creer que después de 30 años investigando nos hemos dado cuenta de que siempre acertamos a la última? Fijaos, porque la frase es maravillosa. O sea, si te quedas en la penúltima, no aciertas. Pero si lo sigues intentando, a la última siempre aciertas. Y entonces, ¿qué problema hay con desarrollar las metas o llevar a cabo las metas? Bueno, pues lo primero, para mí es absolutamente fundamental. Yo he leído un montón de libros de organización del tiempo. Entonces, casi todos los libros, supongo que vosotros también habéis leído, te dicen que tienes que distinguir entre lo importante y lo urgente. Y a mí eso ya me parece una pérdida de tiempo, porque ya de entrada tienes que andar distinguiendo, con lo cual es... ¿Y esto qué? ¿Es importante y urgente? Entonces, cuando terminas la pila estás agotado, ya no puedes trabajar. Entonces, yo distingo entre dos cosas, que es mis metas y el infinito. ¿Qué es el infinito? Ojo, porque luego hablaremos del infinito. El infinito es cuando tú te levantas, enciendes el mail, el teléfono, el WhatsApp y ya has caído en el infinito. ¿Qué significa? Que llegan las ocho de la tarde, estás agotado en tu casa y dices, ¿qué tal del día? Puf, muy liado, pero no me ha cundido. Llega el viernes y sigues muy liado, pero no te ha cundido. Pero lo peor es que llega el 31 de diciembre, has estado muy liado, pero no te ha cundido. ¿Qué significa que no te ha cundido? Que no has hecho nada avanzando en tus metas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú tienes una meta clara, definida. Entonces, todos los días, lo primero que tienes que hacer es ponerte lo primero del día con tu meta. Avanzas un poquito y después ya te caes en el infinito. Porque, como bien dice la palabra, el infinito es infinito. Entonces, ¿qué hago yo para dedicarme a mi meta? Atención, que este es un truco que funciona muy bien. Un día tenía una agenda apretadísima. Tenía reunión con un director de un periódico muy importante. Con un CEO de una compañía y con otro presidente. Las típicas reuniones que tienes que ir porque te ha costado mucho y son reuniones súper importantes. Me levanto, he hecho polvo, con una fiebre que te mueres. Había pillado el típico virus. Entonces llamo a mi avatar, que estaba aquí, y le digo, Sosa, cancela todo esto y que me muero. Cancelé todo. ¿Sabéis lo que pasó? Nada, no pasa nada. Vamos, de hecho, si me hubiera muerto tampoco hubiera pasado nada. Porque, primero, no eres la persona más importante del mundo y la gente sigue por ahí. La gente no iba por la calle diciendo, Oye, ¿te das cuenta que Mor está enfermo? Vamos a parar un poco la actividad. No, la gente seguía lo suyo. Entonces, al día siguiente, pues yo me reincorporaba a mis actividades. Pero había descubierto una cosa maravillosa y es que había apagado el móvil y no había pasado nada. Y tú dices, ¿cuánto hay que apagarlo? Pues apágalo media hora, que tampoco te puedes dar esa licencia. O te levantas media hora antes, pero te dedicas a tu meta, que es lo que tú realmente quieres hacer. ¿Qué quieres avanzar? Yo ahora estoy aprendiendo a tocar el piano. Otra estupidez que me ha dado a los 47 años. El piano es una cosa como imposible. ¿Yo qué hago? Todos los días un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Oye, pues parece que no, pero ya estoy ahí, dale que te pegue. Lo otro día estuve con la don Pepito, la don José, ya es un nivel. No, pero ya estoy tocando. Y yo me emociono porque digo, ¿y cómo lo haces? Pues un poquito por las mañanas todos los días. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es, dedícate a tu meta y después te metes en el infinito. Pero la mayoría de la gente lo que hace es que empieza su día con el infinito y eso hace que tú llegues al final del día con el infinito. Con lo cual ya olvídate, no vas a avanzar. Entonces, me preguntabas ¿cuáles son las barreras? Pues hay bastantes barreras, pero yo tengo identificadas unas cuantas. Por ejemplo, la primera barrera para que la gente no consiga las metas, lo primero es que intentamos hacer demasiadas metas a la vez. Y esto es terrible. Entonces, en vez de tener 10 frentes abiertos, yo lo que hago es que elijo una. ¿Con qué me pongo? ¿Con el piano? Pues me pongo con el piano. Hasta convertirlo en un hábito o que ya sea algo de costumbre. Entonces, eso es lo primero. Lo primero que tienes que hacer es enfocar. Luego hay otra cosa que tienes que hacer y es no intentar hacerlo todo a la vez. Hay un sketch de mota que a mí me encanta. Él sale disfrazado de la vicepresidenta del gobierno y de repente dice que con Gibraltar ya no podemos y entonces que vamos a centrar nuestros esfuerzos en invadir Portugal. Pero para que no se den cuenta, en vez de invadirlo con ansia viva, lo que vamos a hacer es invadirlo de a pocos. Entonces, sale un agente del servicio secreto y sale el tipo de pie al lado de un mojón y entonces lo que hace es que está ahí el mojón que se para la frontera y hace así con el pie y hace... Y lo mueve 10 centímetros. Entonces, José dice... 10 centímetros al día. No parece mucho, pero cuando te das cuenta has invadido Portugal. Y entonces va poniendo la frontera. ¿La frontera cómo es? Año 2020, 2021, 20 y tal. Y cuando llegas al 2050, pues oye, 10 centímetros al día, pues anda en cuenta que hemos invadido Portugal. Y luego hay otra cosa que hay que hacer. Igual que tú divides las metas en trozos, hay que dividirlas también temporalmente. Entonces, en vez de tener una meta de aquí a dos años, que es una cosa como que pierdes la noción, pierdes la perspectiva, yo lo que hago es que siempre las voy troceando, pero temporalmente. Por ejemplo, para correr un maratón. Un maratón es una cosa que es una meta como bastante grande, amplia. Entonces, ¿qué hago? Pues en vez de plantearme que voy a correr 42 kilómetros, me planteo que voy a correr 10. Entonces, ¿cuándo me lo planteo? Pues de aquí a tres meses o de aquí a seis meses. Y una vez que has corrido 10, tu siguiente meta es correr 20. Y luego ya tu siguiente meta es correr un maratón. Pero si tú te enfrentas a la meta así de golpe, al final no haces nada. Te quedas absolutamente paralizado. Y luego hay otra, volviendo un poco a Atlético de Madrid, yo siempre utilizo mucho la teoría del partido al partido. Entonces, es lo que te decía, en vez de tener tantos frentes abiertos, tú bajas como Simeone, partido a partido. Primero vamos a jugar este partido, luego este, luego este y luego este. Imagínate el siguiente ejemplo, tienes 12 metas que hacer, cada una de esas metas te lleva un mes, y tienes que hacer las 12 metas en un año. Ir planteando las metas poco a poco, porque si tú te planteas una meta cada mes, no vas a tardar un mes, encima vas a tardar menos de un mes. Con lo cual, al final del año, probablemente no hagas 12, hagas más de 12. Pero si tú tienes 12 metas todos los días, encima de ti, por mucho que tú quieras avanzar poco a poco en las 12 metas, lo único que vas a conseguir es estresarte. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y esas para mí son las trampas fundamentales a la hora de conseguir tus sueños o conseguir tus metas. Primero, separar metas del infinito, y segundo, aprender a manejar bien las metas. Hola, More, me llamo Jesús. Te he visto en alguna entrevista hablar de la importancia que tienen los tiempos que vivimos tener una actitud positiva para que las cosas puedan cambiar. ¿No puedes hablar de eso? Yo creo que lo importante no son los hechos, sino cómo te tomas lo que te pasa. El problema es que siempre intentamos cambiar los hechos. Yo tengo una frase que la pongo a veces en conferencias. Digo, atención, que esta es la gran frase que he inventado yo en mi vida. La frase es, cuando hay lo que hay, hay lo que hay. Entonces, la gente se mira como diciendo, ¿y para eso me he venido aquí? Luego lo tengo que explicar, claro. ¿Qué quiero decirnos en esta frase? Pues que, efectivamente, tú no puedes cambiar los hechos, solamente puedes cambiar la manera de interpretar esos hechos. Por ejemplo, nosotros, Rosalía y yo hablamos mucho de Marco, de nuestro hijo, nuestro hijo tiene parálisis cerebral. Y tú dices, ¿puedes cambiar que tu hijo tenga parálisis cerebral? Pues no, es lo que hay. O sea, hay lo que hay y hay lo que hay, y punto. Y no puede hablar, no puede andar. Nosotros lo hemos hablado muchas veces, pero probablemente nuestro hijo muere antes que nosotros, lo cual es terrible dicho así, pero es que es lo que hay. O sea, tampoco vamos a poder cambiarlo. Entonces, en vez de obsesionarnos y pensar en el futuro o en el pasado y decir, ¿qué hubiera pasado si? Pues simplemente nos dedicamos a disfrutar de lo que hay, y punto. Y creo que eso es una actitud muy importante. Me gusta contar la historia de un señor que está rezando en el Muro de las Lamentaciones, un judío, entonces llega una periodista y le dice, ¿qué hace usted aquí? Bueno, hombre, pues yo rezo por la paz en el mundo porque los políticos dejen de engañarnos. ¿Cuánto tiempo lleva usted así? Dice, 30 años. Dice, todos los días. Dice, todos los días. Y si después de 30 años, ¿usted cómo se siente? Dice, yo como el que le está hablando a una pared. Entonces, intentar, de verdad, intentar cambiar los hechos es como intentar hablarle a una pared. ¿Y por qué nos pasa esto? Pues básicamente yo creo que no nos conocemos. Es un problema de autoconocimiento. Hay una frase que a mí me gusta mucho que está en el templo de Apolo en Delfos que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y creo que esa es la clave. Yo, de hecho, cuando estaba escribiendo el libro, de repente era todos los días como emocionado, como diciendo, ya sé lo que me pasa. Como que me iba conociendo a mí mismo. Entonces, una de las cosas que yo incluí y que leí, que me cambiara mucho la perspectiva, es una cosa que se llama efecto Danning-Kruger, que es de un psicólogo. El efecto, también llamado mejor que la media. Hicieron varios estudios, preguntaban a la gente y el 80% de la gente piensa que conduce mejor que el resto. Lo cual es una estupidez estadística. Es decir, un 80% no puede conducir mejor que la media. Entonces, esto nos pasa habitualmente. Nos creemos que somos mejores que los demás. Y esto nos lleva a sesgos equivocados. De hecho, analizarlo vosotros mismos. A mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado. Tú vas conduciendo y de repente hay alguien que hace algo delante de ti, como una manía extraña, le miras y va mirando el móvil. ¿Y qué pensamos? Será idiota. Va mirando el móvil. Pero a lo mejor tú, 15 minutos más tarde, le das al WhatsApp y sigues conduciendo. ¿Qué te hace pensar que eres mejor conductor que el que acaba de hacer una imprudencia? Pues ninguna. Pero nosotros tenemos una frase que nos justifica que es ya, pero no es lo mismo. O sea, nos pensamos que somos mejor que el resto. De hecho, yo a este efecto lo llamo me han aprobado, he aprobado, me han suspendido. Es decir, no sé si os acordáis, cuando íbamos al colegio siempre decíamos lo mismo he aprobado y cuando la nota era negativa decíamos me han suspendido. Entonces, yo lo que hago es que ese sesgo positivo, digamos, pues yo hago un sesgo negativo, pero lo hago forzado. Entonces, yo siempre pienso que todo lo que me pasa es culpa mía y eso es muy positivo porque si tú piensas que todo lo que te pasa es culpa tuya, tú puedes tomar cartas en el asunto. Si piensas que es culpa de las circunstancias, no puedes hacer nada. Entonces, yo siempre cuento que la primera vez que me presenté al Club de la Comedia no me cogieron. Imagínate, yo llevaba como dos mil actuaciones de mago, era el tipo más gracioso del mundo. Bueno, entre yo, Groucho Marx, Charles Chaplin, pero vamos, yo era de los más graciosos. Entonces, no me cogieron. ¿Cuál fue mi primera reacción? Dejar de ver el programa. Se van a fastidiar, ya no hago audiencia. Yo ahí, solo, con la tele apagada, diciendo, ya verás, uno menos lo van a notar seguro. ¿Por qué? Porque yo, en el fondo, me flagelaba diciendo, estos tíos no me han entendido, yo soy buenísimo, como los que no me han cogido. Encima, yo he ayudado a gente y pensé, ¿y si a lo mejor lo que les he mandado no era tan gracioso? ¿Y si la culpa es mía? ¿Y si a lo mejor me tengo que poner las pilas? Entonces, cuando tú tienes esa actitud y piensas que todo lo que te pasa es culpa tuya, es cuando realmente empiezas a tomar cartas en el asunto. Entonces, creo que eso es la actitud que hay que tener, básicamente. Hola, More. Soy Lola y te he escuchado hablar alguna vez sobre el elefante y el jinete. Y eso, refiriéndote a cómo funciona el cerebro. Me gustaría que nos explicaras un poco esa teoría. A nosotros nos gusta bastante leer sobre el cerebro porque, de hecho, nuestro hijo tiene una malformación en el cerebro, entonces, claro, eso te lleva a indagar y a investigar. Pero luego, además, a mí me encanta porque cuando aprendes a observar cómo funciona el cerebro, pues luego lo puedes aplicar a tu día a día. Entonces, yo siempre había leído que el cerebro, sobre todo Daniel Kahneman, que fue premio Nobel, en pensar rápido, pensar despacio, siempre te dice que el cerebro está dividido básicamente en un cerebro, en realidad son tres, un cerebro reptiliano, a partir de él se construye un cerebro límbico, un cerebro relacionado con las emociones y luego hay un cortés prefrontal o un cerebro racional que es el que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo me puse a investigar ese cerebro, me gustaba mucho la división que lo hacía, decía que el cerebro emocional es mucho más rápido que el cerebro racional. De hecho, todo lo que nos pasa es porque elegimos emocionalmente, pero luego justificamos racionalmente. Cuando aprendes que esto funciona así, empiezas a observarte y dices, ostras, es verdad, siempre hago lecciones emocionales y luego justifico racionalmente. Cuando tú le preguntas a alguien si vas a ir al gimnasio, todo el mundo tiene una justificación racional fantástica. No, hoy no he ido porque tal o porque cual. Y tú dices, no, tú has elegido emocionalmente no ir al gimnasio ya hasta mañana y ahora lo estás justificando racionalmente. Pero esto nos pasa con cualquier cosa que hacemos. Cuando ya superé esta definición del cerebro ya estaba más acostumbrado, leí un libro de Jonathan Haidt que se llama Busca la hipótesis de la felicidad, que es un libro maravilloso y ahí me encontré con la mejor metáfora del mundo para explicar el cerebro y la metáfora es la siguiente. Nosotros somos un jinete a lomos de un elefante. El elefante es absolutamente emocional y el jinete es racional. ¿Os imagináis un jinete tratando de domar a un elefante? Necesitamos a los dos. ¿Por qué? Porque el elefante es muy rápido, es emocional, lo quiere todo y lo quiere ya, pero el jinete que es enclencle, que trata de dominar a la bestia, nos sirve porque es el que ve las metas a medio y largo plazo. Es decir, necesitamos a los dos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay un conflicto entre el jinete y el elefante, ¿sabéis quién gana? Gana siempre, siempre, siempre el elefante, siempre. Porque es mucho más rápido, porque es emocional, porque lo quiere todo y lo quiere ya. Yo siempre pongo el ejemplo de un restaurante. Tú llegas a un restaurante y de repente te dice el camarero, ¿quiere usted postre? Y tu jinete, tu parte racional, dice, no, no quiero postre, estoy a dieta, el verano está ahí a la vuelta de la esquina, necesito adelgazar. Y tú dices tranquilamente, no, no quiero postre. Pero el camarero, sin que tú lo hayas pedido, trae un postre al centro con una cuchara para cada uno. Cuando tu elefante ve ese postre encima de la mesa, hace así. Y por mucho que el jinete intente dominar al elefante, no puede dominarlo. ¿Por qué? Porque ha saltado tu resorte emocional. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Hay que entrenar al jinete para que pueda dominar al elefante. Los niños, por ejemplo, tienen un elefante muy desbocado. ¿Por qué? Porque tienen la inmediatez ahí. A medida que tú te vas haciendo mal mayor, pues digamos que tratas de enfrentarte más al elefante, dominar más al elefante y tratar de que tu jinete sea mucho más poderoso. ¿Por qué postergamos? Pues precisamente por eso, por la diferencia entre el jinete y el elefante. Si yo os hiciera una encuesta ahora mismo y os preguntara si postergáis o procrastináis o dejáis cosas para mañana, ya sé lo que me vais a decir. De hecho, os diré que hay una encuesta a nivel mundial que se hizo, el 96% dijo que procrastinaba. El 4% se le olvidó rellenar la encuesta. O sea, somos bastante postergadores y tiene una razón física. La razón por la que postergamos es que tenemos muy mal domesticado al elefante y tenemos muy poco entrenado al jinete. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entrenar al jinete. Ahí está la clave del éxito. Hola, More. Me llamo Jaime. La verdad es que da gusto escucharte. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre motivación y fuerza de voluntad y desde tu experiencia es algo que se puede entrenar? Pues mira, esta es una pregunta excelente porque yo me paso el día intentando explicar la diferencia entre una y otra. La mayoría de los libros hablan de motivación. Todo el mundo tiene que estar motivado. Parece que es la gran receta de este siglo. Si estás motivado, lo vas a conseguir todo. Y yo estaba escribiendo el libro y de repente leí un libro de José Antonio Marina, que es amigo, siempre se lo recuerdo siempre que le veo, digo, tu libro me cambió la vida. Solamente por una frase, porque él decía que se ha dejado de hablar de fuerza de voluntad y ahora todo parece que está en la motivación. Entonces, ¿cuál es el problema? Parece que si no haces algo es porque no estás motivado. Y dices tú, pues todo lo contrario, si yo estoy súper motivado, no me sale por otra razón. ¿Y cuál es la razón? Pues que no tienes fuerza de voluntad. Entonces, yo explico la diferencia entre motivación y fuerza de voluntad es como si fuera una vela con una cerilla. La cerilla es la motivación. Entonces, ¿tú qué haces? Como quieres hacer algo, pues enciendes la vela con la cerilla, obviamente, y de repente la vela se apaga. ¿Por qué? Porque hay poca cera. ¿Qué necesitas? Necesitas que la vela tenga mucha cera. No es una cuestión de encender la vela, es una cuestión de que la vela se mantenga encendida. Es decir, que la llama perdure. Entonces, ¿tú qué prefieres tener? Diez cerillas y una vela muy chiquitita o una sola cerilla y una vela larga? Yo prefiero tener una sola cerilla y una vela larga. Es decir, yo prefiero tener menos motivación pero mucha más fuerza de voluntad. ¿Por qué no conseguimos nuestras metas? Porque no tenemos fuerza de voluntad. No es una cuestión de motivación. La motivación es como cuando empiezas en una relación o en un matrimonio. Al principio, todo es fantástico, pero llega un momento que dices, ¿qué ha pasado? Parece como que se te termina la llama. Bueno, pues lo que tienes que hacer es entrenar, 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 conseguir músculo y esa fuerza de voluntad ¿cómo se consigue? Pues a través de los hábitos. Cuanto más hábitos vas haciendo, más vas entrenando esa fuerza de voluntad. Y es una cuestión de hábito, hábito, hábito y hábito. Yo, por ejemplo, cuando la gente me dice que quiere hacer algo, yo lo primero que le digo es anda 10.000 pasos todos los días. Para mí, este es el punto de inflexión. Si eres capaz de demostrarme durante un mes que andas 10.000 pasos, yo sé que has tenido la fuerza de voluntad suficiente como para hacer lo que te propongas. Entonces, si no partes de un mínimo de fuerza de voluntad, yo no voy a trabajar contigo porque vamos a perder el tiempo los dos. Pero si tú me demuestras que durante un mes andas 10.000 pasos, yo sé que has entrenado un poquito tu fuerza de voluntad. Y a partir de ahí podemos empezar a cambiar tu vida lo que nos dé la gana. Entonces, ¿qué ocurre con la gente? La gente intenta hacer sus metas, pero no se preocupa de tener fuerza de voluntad, solamente tiene motivación. Entonces, todo el mundo te dice tú puedes conseguirlo. Es mentira, tú no puedes conseguirlo, necesitas un entrenamiento. ¿Y cómo se hace eso? A través de los hábitos. Si tú eres capaz de cambiar hábitos y hacer cosas tan sencillas. El otro día leí un libro que me encantó. La hipótesis es un militar americano que dice que si no eres capaz de hacerte la cama todos los días no vas a hacer nada en tu vida. Y dije yo, ostras, pues esto tiene razón. Tiene bastante razón. Yo he elegido los 10.000 pasos porque me hacen la cama, pero entenderme, ¿no? O sea, que yo ya tengo, digamos, mi cama. Pero en el fondo me pareció fantástico porque entiendes que eso lo que hace es que trabaja tu fuerza de voluntad. Si no eres capaz de hacer tu cama todos los días, difícilmente vas a poder hacer un objetivo mucho más grande. Hola, amor, soy Miguel. Veo que dices que el truco de la fuerza de voluntad está en crear hábitos. ¿Cómo se forman los hábitos? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Pues mira, yo había intentado hacer hábitos toda mi vida y siempre había fallado. Siempre. De hecho, empiezo un hábito y ya cuando lo tengo fallo y fallo y fallo. Había leído, vosotros supongo que conocéis esto de que hay que hacer un hábito durante 21 días, de hecho hay programas de televisión que se llaman 21 días para cambiar un hábito. Esto lo inventó William James, que era un psicólogo del siglo pasado y yo, como me había fallado, dije yo, ¿podría ser muy burro? Y entonces empecé a hacer hábitos de 30 días. O sea, mi método es hacerlo en 30 días. Entonces, ¿cómo se construye un hábito? El hábito tiene dos fases, una fase de construcción y una fase de mantenimiento. En la fase de construcción hay mucho sacrificio, pero poco beneficio y en la fase de mantenimiento hay poco sacrificio, pero mucho beneficio. Es decir, tenemos que pasar ese Rubicón de hacerlo durante 30 días y a partir de ahí se vuelve automático. ¿Por qué funcionan los hábitos? Precisamente porque no merman fuerza de voluntad. Hay que tener en cuenta que la fuerza de voluntad hay que utilizarla en aquello que realmente queremos hacer. Una de las cosas que más merman la fuerza de voluntad son las decisiones. De hecho, se dice que Obama tenía un ropero con todo, camisas negras y pantalones negros porque él no quería gastar su fuerza de voluntad en algo tan trivial como ¿qué me pongo? Entonces, en el momento que tú coges los hábitos y los haces automáticos, dejas de gastar al jinete y pones al elefante en modo automático. Cuando empezamos a conducir, ¿qué pasa? Que estamos muy nerviosos. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente del retrovisor, de si viene alguien, de gente a los lados, de ponerme el cinturón, de meter las marchas y parece que es un mundo. Entonces, ¿cuál es la clave de los hábitos? Automatizarlo. Después de eso, yo lo que hago es que construyo una pared. Yo tengo una aplicación, cada día que hago una cosa de un hábito, pongo un ladrillo. ¿Vale? Día siguiente, lo marco, lo he hecho, otro ladrillo. Si en la fase de construcción fallo un solo día, la pared se viene abajo. Y tú dices, ¿y si es en el día 29? Se viene abajo y empiezo desde cero. No sabéis lo que fastidia. O sea, tú estás ahí construyendo y de repente llega el día 29, se te ha olvidado hacerlo y se va la pared para abajo. Tienes que empezar otra vez desde cero. Ahora, la buena noticia es que cuando tú tienes 30 días y has puesto la pared, solamente tienes que mantenerla. ¿Esto qué significa? Que si un día fallas, aparece una pequeña grieta. Si fallas dos días, ya se viene abajo. Pero digamos que tienes como una especie de comodín. ¿Cuánto dura la fase de mantenimiento? Toda tu vida. ¿Cuánto dura la fase de construcción? Solamente 30 días. Si eres capaz de hacerlo durante 30 días, luego ya simplemente es mantenerlo. Y te aseguro que es muy fácil mantenerlo porque está en modo automático. No gastas fuerza de voluntad. Ahora, la pregunta es ¿cuántos hábitos se pueden cambiar a la vez? Yo soy muy tajante en esto. Uno y solo uno. Si te pones una lista de cosas que quieres cambiar y quieres cambiar varios a la vez, a mí, por lo menos, no me sale. Y no conozco a nadie que sea capaz de cambiar varios hábitos a la vez. Entonces, ¿yo qué hago? Me pongo solo con uno. Cuando ya está en fase de mantenimiento, voy a por el siguiente a construirlo. Cuando está en fase de mantenimiento, construyo el siguiente. Si eres capaz de cambiar de 12 hábitos en un año, has cambiado tu vida porque tienes 12 superpoderes. Y luego hay una cosa que es fundamental que no debemos olvidarnos, que es celebrar cuando hacemos algo. Porque siempre estamos tan obsesionados con lo que nos queda por hacer que se nos olvida celebrar lo que hemos conseguido. Entonces, yo a eso lo llamo hacer un Nadal. ¿Sabéis quién es Nadal, no? Bueno, pues Nadal, cuando gana un punto, ¿qué hace el tío? Se anima a sí mismo. Entonces hace... ¡Toma! Bueno, eso sería hacer medio Nadal porque hacer un Nadal entero sería hacer así y luego sacarse así un poco el calzoncillo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer medio Nadal. Bien. Vamos a poner esto de pie. Vamos a celebrarlo. Acordaos de algo que hayáis hecho y digas tú, ¡Ostras! Pues lo he hecho. Pues voy a celebrarlo. Entonces, vamos allá. Preparados. Con fuerza. Una, dos y tres. ¡Toma! ¿Eh? Fíjate. Hola, More. Mi nombre es Almudena y si algo se puede decir de ti yo creo que es que eres divertido. ¿Qué importancia crees que tiene el sentido del humor? Pues imagínate, en mi caso todo porque sin sentido del humor no tendría trabajo. No, para mí el sentido del humor es algo fundamental. De hecho, mira, yo creo que el sentido del humor me viene por mis abuelos. Mis abuelos sonan nomás cachondos tremendos y siempre me cuentan historias ahí en el pueblo, se reunían, gastaban bromas, estaban todo el día cachondeos y yo creo que lo he dado de ellos. Yo creo que se puede tener el sentido del humor en cualquier circunstancia. Nosotros, por ejemplo, mi mujer y yo cuando nos diagnosticaron a Marcos, pues a los 15 días, hombre, lloras al principio, pues es tu duelo como todo el mundo, pero a los 15 días ya estamos haciendo chistes. Y cuando tú haces chistes de una situación cotidiana y te ríes de ti mismo es cuando realmente empiezas a ver las cosas de otra manera. Hay una frase que me encanta de Herman Albright, que era un oficial de la Primera Guerra Mundial estadounidense. Entonces, la frase es maravillosa porque dice tener una actitud positiva quizá no resuelva todos sus problemas, pero va a cabrear a tanta gente que solo por eso ya merece la pena. ¿No os habéis fijado que vas como de buen rollo y la gente te mira y ¿qué le pasará? Pues que estoy de buen rollo, ¿qué le vamos a hacer? Si usted quiere estar enfadado, pues usted usted está enfadado. Y luego hay otra frase que me encanta de Pedro Muñoz Seca, cuando estaba enfrente del pelotón de fusilamiento que le iban a quitar la vida, él dijo me podéis quitar la familia, me podéis quitar mi casa, me podéis quitar mi vida, pero hay una cosa que nunca me podéis quitar, que es el miedo que tengo ahora mismo. O sea, yo creo que en cualquier circunstancia y en cualquier momento, incluso cuando te están fusilando, puedes tener sentido del humor. Entonces, para mí el sentido del humor es absolutamente fundamental. Mira, después de diagnosticarnos a Marcos, a la semana yo estaba trabajando haciendo reír en Laponia para una empresa. ¿Y yo qué hice? Pues me puse mi careta de cambiar mi actitud y cambiar el sentido del humor. Yo no podía permitir que aquello me hundiera la vida en absoluto. Hay una cosa que aprendí una vez actuando en un centro cultural en Carabanchel, se me acercó una señora y yo creo que ha sido la cosa más emocionante que me han dicho en mi vida. Me dio un abrazo y me dijo mi marido murió de cáncer hace diez años y desde entonces no me había vuelto a reír. Muchas gracias. Y entonces ahí entendí que no hay valor terapéutico más grande que el sentido del humor. Yo creo que lo más bonito que nos han regalado es poder hacer reír a la gente. Cuando la gente sale de una actuación o de una conferencia y te da las gracias porque si has reído, a mí me parece que te estás dedicando al oficio más bonito del mundo. Yo creo que se puede tener el sentido del humor en cualquier momento. O sea, no hace falta ser humorista, sino que lo único que tienes que hacer es cambiar la manera de ver las cosas. Incluso se puede entrenar el sentido del humor. Yo siempre digo que en vez de leer el periódico, si lees el periódico o pones el telediario, siempre vas a ver algo negativo. ¿Vale? Pues cámbialo y empieza tu día con el mundo today. Por ejemplo, porque vas a leer algo divertido y ya te vas a poner de buen rollo. Y luego hay una cosa que también aprendí bastante. ¿Os acordáis que antes os hablábamos de William James, el de los 21 días de los hábitos? Pues tiene una frase maravillosa que es no canto porque soy feliz, soy feliz porque canto. Es decir, nuestro comportamiento puede cambiar nuestro pensamiento. Y esto, os juro, que funciona así. Hay dos ejemplos. Uno es de un señor que se llama Madan Kataria que inventó el yoga de la risa. Entonces, este señor ¿qué hacía? Iba por la India, iba a los parques, juntaba un grupo de gente y les hacía que se rieran. Entonces, al principio, él tenía una serie de chistes preparados. Él contaba chistes y la gente se reía. Vale, se le acabaron los chistes. Y que he descubierto una cosa fantástica. Es que cuando te ríes, aunque seas sin ganas, generas igual de endorfinas. Y ahora diréis, no puede ser. Vamos a probarlo. Mirad, cuando yo diga tres, decir todos ja, 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 ja. Da igual, aunque lo hagáis sin ganas, pero preparados. Una, dos y tres. Y si coges el arranque como la moto, empieza ja, 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 ja. Hacedlo, hacedlo, arrancar un poquito. Alguno dirá, pues esto es una estupidez. Pues estáis generando endorfinas aunque no queráis. O sea, funciona así. Aunque lo fuerces, generas endorfinas. De hecho, este señor tiene clases y clases y clases por todo el mundo. Tiene más de 5.000 clubs de la risa y lo que hace es que obliga a la gente a reírse aunque sea sin ganas porque esto te genera endorfinas. Hay otro caso muy famoso de Norman Cassins, que es un señor que tenía espondilitis anquilosante, que es una cosa terrible, y le dijo al médico ¿qué puedo hacer? Y le dijo al médico pues ríase usted porque eso por lo menos va a ser analgésico. Y se lo tomó tan al pie de la letra que se puso todo películas de cachondeo, los hermanos más. Entonces, al año, llega al médico y le dice ¿está usted fenomenal? ¿Qué ha hecho? Y dice pues lo que usted me dijo. ¿Me dijo usted que me riera? Pues me he reído. Y escribió un libro muy famoso que se llama Anatomía de una enfermedad donde lo que viene a explicar es que si tú te ríes ayudas muchísimo a tu enfermedad. Y se hizo muy famoso y trabajaron un montón de idiomas. Y luego, os voy a dar un consejo que esto funciona siempre sí o sí. Esto se llama el experimento Fritzstra, que es un psicólogo austríaco. Este señor lo que hizo fue algo tan sencillo como hacer un experimento con un lápiz. Tenéis todos un lápiz, ¿verdad? Sacar el lápiz que os voy a explicar. Este lápiz va a cambiar vuestra vida, amigos. Cogió a una clase y la dividió en dos. Entonces, la parte de la izquierda, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, es sujetar el lápiz con el labio superior. así, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tú sujetas el lápiz con el labio superior? Pues que estás como de mala leche porque tienes que fruncir el ceño. ¿Los veis? Están como cabreados. Están así como... Y ahora, a la otra parte de la clase, lo que les hizo es sujetar el lápiz, pero mordiéndolo, como de buen rollo, así como sonriendo. Venga, va. Así. ¿Cómo lo veis? Mucho mejor, ¿verdad? Entonces, cogió a los primeros, a los que estaban sujetando el lápiz con el labio y les enseñó unas viñetas de humor. ¿Qué dijo esta parte de aquí? Dijo que las viñetas no eran graciosas en absoluto. Enseñó las mismas viñetas a los que estaban mordiendo el lápiz. Qué curioso que los que estaban mordiendo el lápiz dijeron que las viñetas eran súper divertidas. ¿Cómo es posible si las viñetas eran exactamente las mismas? Pues muy sencillo, porque vuestra actitud es de estar cabreados, de fruncir el ceño y esa actitud física hace que tú tengas una actitud mental y, sin embargo, vosotros que estáis mordiendo el lápiz, lo que seáis haciendo es tener una actitud positiva y, aunque no lo sepáis, eso os induce un estado de ánimo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Llevar siempre un lápiz. Sobre todo en el coche. ¿Sabéis lo típico que vas conduciendo y de repente se te cruza alguien y quieres salir y matarle? Bueno, pues tranquilos. Lo que tenéis que hacer es morder el lápiz. Tú mordes el lápiz y le dices hombre, ¿no te has dado cuenta que te has cruzado? Hemos estado a punto de tener un accidente porque es imposible cabrarte. Yo sé que estoy pensando que es una estupidez, ¿vale? Incluso lo que nos están viendo están diciendo pero esto del lápiz funciona. Creerme que funciona. De repente vais a ver a vuestro jefe y le decís dime lo que quieras, estoy preparado. ¿Por qué? Porque si estás sonriendo es imposible que estés de mala leche. Es decir, una actitud corporal lo que hace es que contrarresta o ayuda a una actitud mental y siempre funciona así. Por eso yo os decía no canto porque soy feliz, soy feliz porque canto. Tenemos que acostumbrarnos a hacer acciones para cambiar nuestro pensamiento. El comportamiento cambia el pensamiento. Y un lápiz también. Hola, Amore. Soy Rafael. Con tantas actividades y proyectos en los que participas seguro tendrás algunos trucos para utilizar el tiempo. ¿Qué cosas nos recomendarías para aprovechar nuestro tiempo al máximo? Esto es lo que yo llamo trabajar con el infinito. ¿Os acordáis antes que decíamos que hablábamos primero de las metas y luego el infinito? Vale, pues hay un método para ordenar ese infinito. Entonces yo creo que es muy importante que seamos conscientes de cómo hacemos las cosas. Mira, tengo aquí una compañera de la Facultad de Informática y entonces una de las asignaturas que teníamos siempre nos decían tienes que hacer un programa que funcione para hacer esto. Imagínate, un programa para hacer derivadas. Entonces tú lo hacías a lápiz, lo probabas en ordenador y funcionaba. Y llegaba el profesor y te decía un 5. Y tú decías ¿Cómo un 5? Tú me has dicho que haga esto, yo lo he hecho, ¿por qué me pones un 5 o no me pones un 10? Y la respuesta siempre era la misma. Se puede hacer mejor. Y a mí aquello me sentaba a cuerno quemado. ¿Cómo que se puede hacer mejor? Tú me has dicho que haga este programa esta cosa y este programa hace esta cosa. Pero se me quedó metido en el ADN que se podía hacer mejor y siempre se pueden hacer de optimizar. Y yo creo que eso lo mamé en la facultad y lo llevo siempre a rajatabla. Entonces, hay una frase maravillosa de Abraham Lincoln que dice si tuviera 6 horas para cortar un árbol estaría 4 horas afilando el hacha. Fijaos, porque la frase es maravillosa. ¿Qué hacemos habitualmente? Estamos todo el rato cortando árboles y nos quejamos de que no tenemos tiempo. Merece la pena parar y afilar el hacha. Y a mí es un concepto que me encanta, el de afilar el hacha. Afilar el hacha es hacer las cosas, optimizarlas y hacerlas de manera mucho más óptima. Es como cuando en la Fórmula 1 un coche de repente va perdiendo cada vuelta medio segundo. Entonces le dicen tienes que cambiar las ruedas de seco a mojado. Y dices tú, pero ¿cómo voy a meterme ahora al pildane si tengo que estar y tardo a lo mejor 30 segundos en entrar que me cambien la rueda y volver a salir? Ya, amigo, pero es que una vez que sales del pildane cada vuelta vas a ir ganando medio segundo, medio segundo y medio segundo. Y lamentablemente no puedes cambiar la rueda en marcha. Tienes que entrar y parar. Y con el hacha te pasa lo mismo. Tienes que parar de cortar árboles y tienes que afilar. Entonces hay veces que tenemos que plantearnos muy seriamente cómo hacemos las cosas porque las estamos haciendo mal. ¿Yo qué hago? Yo analizo muy bien cada una de las cosas que hago. Entonces yo tengo un montón de trucos. Por ejemplo, uno de los trucos que utilizo más habitualmente es hacer las tareas por lotes. ¿Qué significa por lotes? Pues que cuando tú tienes una interrupción o cambias de una tarea a otra, tardas aproximadamente 15 segundos en centrarte. Es decir, si tú estás leyendo un email y en ese momento tienes que cambiar a hacer una llamada de teléfono, tardas 15 minutos en centrarte. De la misma manera que si estás haciendo una llamada de teléfono y tienes que pasar a una reunión, tardas 15 minutos en centrarte. Imagínate la cantidad de tiempo que perdemos a lo largo del día. De hecho, se estima que una jornada laboral de unas ocho horas la gente rinde de media entre dos y dos horas y media. Y diréis, ¿no puede ser? Pues sí puede ser porque estamos todo el día siendo interrumpidos, todo el día. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primera cosa, evitar las interrupciones. ¿Y esto qué significa? Pues por ejemplo, cuando te llaman por teléfono es muy interesante apagar el móvil y poner el contestador. Y dices tú, ¿por qué? Porque cuando enciendes el móvil y ves quien te ha llamado, eres tú el que interrumpes a los demás y no a los demás son los que te interrumpen a ti. Entonces, es tan sencillo como apagar el móvil. No va a pasar nada. Entonces, si yo estoy revisando mi correo electrónico, apago el móvil. Estoy tranquilamente con mi correo electrónico. Cuando yo enciendo el móvil, a lo mejor tengo cinco, seis, siete, ocho llamadas. Las hago todas seguidas. Eso es hacer las llamadas por lotes. Además, aprovecho para hacer las llamadas porque voy caminando a la vez. Con lo cual, hago dos cosas a la vez. Hago mis pasos y mis llamadas. Otro truco, por ejemplo, yo siempre llevo cascos. Porque cuando llevas cascos, tienes manos libres. Y eso te permite, pues una vez más, andar o hacer cualquier otra cosa. Pero siempre es importante hacer las tareas por lotes. Yo, por ejemplo, he descubierto atajos en el móvil. ¿Cómo hago los atajos? Pues yo tengo, por ejemplo, un programa en el que tengo llamadas, reuniones, cosas que leer y todo está por lotes. Digamos que yo me pongo, como yo digo, en modo llamada, modo reunión, modo email. ¿Vale? Entonces, he definido los atajos. De manera que yo voy conduciendo y digo al teléfono hacer llamada, salta el atajo y digo fulanito y automáticamente va a mi lista de llamadas. ¿Cuánto tardo yo en programar eso? Pues a lo mejor tardo media hora, pero lo tengo automatizado. ¿Cuánto puedo yo ganar en ese proceso? Pues a lo mejor gano 15, 20 segundos, pero es cada vez que lo hago. Si sumáis esos 15, 20 segundos con todas las veces que lo haces a lo largo del día, al final ganas horas en tu día a día y eso es ser más productivo. Si utilizáis cualquier programa de ofimática, que sepáis que utilizáis un 5% del programa de ofimática y eso es una pérdida de tiempo tremenda. Muy poca gente sabe utilizar más de un 5% del Word o del Excel, que es un programa que utilizamos todos los días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues algo tan sencillo como leer las instrucciones. Pues no leemos las instrucciones de los programas que utilizamos, no nos paramos a ver si tenemos afilada el hacha y esto es constante. Por ejemplo, una pérdida de tiempo absoluta que tenemos todos es las contraseñas. ¿Cuántas veces nos han pedido las contraseñas y se os ha olvidado y tenéis que decir se me ha olvidado la contraseña, mándame un email? Eso es todos los días porque tenemos cientos de servicios. Entonces, por ejemplo, yo utilizo un gestor de contraseñas donde tengo todas las contraseñas almacenadas en la nube con una clave segura y cada vez que voy a meter una contraseña simplemente doy una combinación de teclas y aparece el servicio y ni me acuerdo de la contraseña que es pero lo tengo todo ahí. Entonces, cada vez que hago algo que sé que puede ser una pérdida de tiempo, que sé que puede ser un ahorro de tiempo, lo que hago es que me planteo la manera de hacer las cosas y lo llevo metido en el ADN y si la gente se parara a pensar en esto ahorraría muchísimo, muchísimo tiempo. Yo siempre digo que hay dos maneras de ser o un tonto liado o un listo productivo y yo he sido un tonto liado toda mi vida. Pasa mucho en las empresas que la gente se queda hasta las 10 de la noche porque lamentablemente lo que hacemos es que estamos premiando el presentismo y que la gente esté liada delante del ordenador. Cuando es mucho más inteligente ser mucho más eficiente y hacer las cosas mucho más rápido. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el enfoque pero lo primero es cambiar nosotros mismos. Esto pasa como cuando muchas veces me preguntan ¿por qué llegas a todo? Pues te lo voy a explicar. porque delego. ¿Cuándo he aprendido a delegar? Hace muy poquito tiempo porque yo era un jefe horrible. ¿En qué consiste la delegación? En dejar que los demás hagan lo que tú ibas a hacer. Y tú dices y hay una cosa que me ayudó muchísimo que son las fases de la delegación. La delegación tiene cuatro fases. La primera es yo hago, tú miras. La segunda es yo hago, tú haces. La tercera es yo miro, tú haces. y la cuarta es tú haces. ¿Sabéis cómo delegan los jefes? Pues mal, porque normalmente dicen haz esto y se piran. Y dices tú ni has enseñado a hacer ni te has quedado a mirar ni has visto cómo lo hace el otro. Pues con la productividad y con el infinito pasa lo mismo, tienes que delegar en ti mismo, tienes que perder el tiempo al principio para luego ganarlo al final. porque si no al final eres un tapón de ti mismo. Entonces es una especie de delegación en uno mismo. Yo cuando me hicieron la página web me la hicieron por sorpresa porque como yo era un jefe horrible de repente aparecieron esta es la página web y al principio yo me pegué un cabreo y digo no me han dicho nada, nadie ha contado conmigo, nadie me ha preguntado y luego pensé espérate, a lo mejor lo han hecho al 80%, pero es que si estoy yo ahí soy un tapón y esta página web no se hace hasta dentro de tres siglos. Por lo tanto, enhorabuena y para mí eso es la delegación, es dejar que los demás hagan. En la pregunta del infinito lo que tienes que hacer es cada vez que vas a hacer algo es enseñarte a ti mismo a hacerlo mejor. Es decir, parar, afilar el hacha, sé que te va a costar, pero una vez que lo tienes hecho luego ya es todos los días automático. Es como los hábitos, exactamente igual. Os voy a contar para terminar mi película favorita. Mi película favorita se llama Atrapado en el tiempo que todos habéis visto porque es la película del día de la marmota. Os voy a recordar un poquito en qué consistía. Es un periodista que es bastante huraño, bueno, es un déspota es un tipo bastante orgulloso que no le cae bien la humanidad y entonces tiene que ir a cubrir la noticia del día de la marmota a Pansatoni, al pueblo este famoso. Entonces, sale la marmota, el tipo da la noticia y cuando van a salir se dan cuenta de que hay una ventisca, con lo cual no pueden salir físicamente y al día siguiente y al día siguiente cuando se despierta se da cuenta que está en el mismo día. Es decir, está atrapado físicamente y atrapado temporalmente y pasa todos los días, no puede salir porque hay una ventisca y al día siguiente siempre es el mismo día. Bienvenidos, hoy es el día de la marmota, por eso se llama el día de la marmota, porque es todo el rato estar repitiendo lo mismo. Entonces, ¿este señor qué hace? Se desespera por completo porque se da cuenta de que no puede salir de ahí. Entonces empieza a portarse mal, empieza a intentar ligar a diestro y siniestro, empieza a robar, o sea, se desespera por completo y llega un punto de inflexión en la película que es muy bonito porque él se da cuenta de que le gusta mucho la periodista que va con él. Entonces, ¿qué hace? Cambia totalmente su perspectiva. Empieza a aprender a tocar el piano porque, total, tiene todo el tiempo del mundo. Cada día se despierta en el mismo día, por lo tanto, pues tiene todo el tiempo del mundo. Aprende a hacer esculturas. O sea, su meta es intentar ligarse a esta chica. Con lo cual, cambia radicalmente no las circunstancias, pero sí la manera de plantearse él los hechos. Es decir, él no puede cambiar salir de ahí, pero sí puede cambiar su actitud ante los hechos. Entonces, primero, se pone una meta que es ligar a esta chica. Se pone hábitos, que es cómo ligarse a esta chica. En el caso de aprender a tocar el piano, pues se pone un poquito todos los días, poquito a poquito, al merme. ¿Vale? Entonces, lo va consiguiendo. Y justo, qué curioso que cuando consigue ligarse a la chica, al día siguiente ya había cambiado. Era otro día distinto. Y me encanta la metáfora de la película porque creo que a todos nos pasa lo mismo. Primero, no tenemos metas suficientes o no tenemos sueños suficientes. Parece que estamos atrapados en el día de la marmota, que todos los días nos parecen iguales. Y creo que lo más importante es cuando tienes unas circunstancias que no cambian, lo único que puedes hacer es cambiar tú frente a las circunstancias. Y creo que la película, realmente, la gran moraleja que nos deja es esta. Es decir, si las cosas no cambian a tu alrededor, cambia tú, que esto es lo más importante. Entonces, para concluir, me gustaría deciros que lo más importante en la vida es tener sueños, que hay que tener sueños como para tres vidas, que nunca se os olvide cumplir esos sueños. Para eso hay que cambiar los hábitos, hay que tener fuerza de voluntad. Y voy a terminar con un cuento que me encanta. Es un monje budista que va a Nueva York por primera vez. Estaba entusiasmado. Baja en el JFK, se dirige a Manhattan. Le habían hablado, porque lo había visto en las películas, de los puestos de perritos calientes. Era su obsesión. Necesitaba un perrito caliente. Entonces llega, se acerca al puestos de perritos calientes, le dice quiero un perrito con todo. ¿Cuánto es? Tres dólares. Saca un billete de 20 dólares, se lo da al vendedor y el vendedor sigue a su rollo. Y entonces el monje se queda mirando y le dice al vendedor, dice, perdona el cambio y le dice al vendedor, dice, el verdadero cambio está en tu interior. Y yo creo que realmente esa es la enseñanza. Cuando nosotros cambiamos, creo que lo decías tú, cambia todo a tu alrededor, el verdadero cambio está en nuestro interior. Ahora se está hablando mucho de la digitalización y todo este mundo que viene y nos acosa y a mí no me da ningún miedo porque creo que lo único que hay que hacer es estar cambiando continuamente. Si somos capaces de estar cambiando continuamente y de buscar el cambio en nuestro interior, todo lo que pase a nuestro alrededor lo vamos a poder sobrellevar muchísimo mejor. Y yo creo que esa es la diferencia entre la gente exitosa y la gente no exitosa. Así que, amigos, tener sueños, intentar cambiar, buscar el cambio en nuestro interior y cuando compréis un perrito caliente, pues esperad a que el vendedor nos dé la pasta. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.